y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire bienvenidos chicos bienvenidos chicos hoy tenemos muchísimas muchísimas novedades hoy vamos a analizar lo que será la próxima oro royal de free fire y desde luego también vamos a ver las alternativas que van a estar llegando a otras regiones incluso a nuestra región muchísimas cosas más dentro del servidor avanzado de igual manera y muchas cosas más que van a estar llegando recuerden chicos como siempre dejen su épico like suscríbanse al canal si aún no lo están recuerden que en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando esta página donde van a poder encontrar trucos consejos y tips para poder tener diamantes a su cuenta de free fire todo lo necesario en la descripción de este vídeo ahora sí muchachos vamos a comenzar con las novedades que tenemos el día de hoy recuerden chicos seguirme en mi instagram por ahí voy a estar saludando a muchas personitas del vídeo de hoy así que es muy importante que comentes porque a lo mejor en mis historias de instagram te estaré saludando así que es muy importante que me sigas en mi instagram te lo estaré dejando aquí y en el primer comentario fijado y bueno muchachos ahora lo que vamos a hablar primero el día de hoy son las novedades primero quiero que vean algo que llegó en otras regiones en este caso en la región de tailandia porque es muy importante también que sepan lo que está pasando en otras regiones vale como lo pueden ver acá en la región de tailandia chicos estuvo llegando este en ofertas del día miren lo que llegó llegó la chamara roja de tirana como lo pueden ver esta chamarrita roja al menos en nuestra región de los eeuu ustedes sabrán que esta chamarrita roja para que free fire lo ponga en nuestra región tiene que pasar por un grave insultos en la comunidad literalmente para que free fire esto lo ponga en una agenda semanal ustedes recordarán lo que pasó en una agenda semanal cuando puso la chamarra azul veterana ustedes recordarán qué pasó en ese tiempo cómo se volvió la comunidad contra free fire y ustedes lo sabrán pero al menos acá en esta región no es así chicos como lo pueden ver acá llegó esta chamarrita roja veterana yo aproveché la oferta y ya la compré en este caso pues la chamara roja ya la tengo en mi cuenta no sé qué va a pasar al menos acá en esta región no se sabe si acá free fire los va a retirar no lo sabemos chicos no sabemos si acá la exclusividad cuenta no lo sabemos pero lo que sí sabemos que acá en esta región llegó solamente por oferta vale acá en la región de tailandia llegó por oferta es algo muy importante es algo que casi no se ve en casi todas las regiones muy raro que llegue un objeto muy veterano ya sea de un pase élite o algo muy muy veterano pues obviamente que llega acá en la parte de ofertas y pues bueno ahora vamos en la región de vietnam chicos porque si seguimos acá en la región de vietnam y pues bueno acá la esta región lo volvió a hacer en este caso miren por acá algunas pequeñas novedades que trajo como lo que es el dino rosa solamente por 24 horas no es permanente pero es algo muy bueno y se agradece demasiado ojalá en nuestra región free fire pusiera algo por lo menos tenerlo por 24 horas no permanente pero por 24 horas es algo que no sea tan exclusivo pero algo que sí se puede agradecer de igual manera cuando llegó el dino rosa llegó la xm 8 de incubadora ustedes por acá ustedes por acá lo van a ver muchachos igual acá llegó como lo pueden ver esta es la xm 8 de la incubadora que salió en el halloween es la más poderosa se podría decir es la roja que tiene doble velocidad disparo pero chicos la verdad la intención es lo que cuenta es muy bueno por lo menos tenerlo 24 horas simplemente por hacer unas breves misiones y tener lo que es esta pues esta arma de incubadora de las xm 8 por 24 horas por lo menos en nuestra región que algo así más o menos llegue en breve solamente para tenerlo por 24 horas no es mucho pero si se puede agradecer ustedes qué opinan de estas pequeñas novedades ahora chicos vamos dentro del servidor avanzado y quiero que vean algo vamos a comparar lo que es la arma core la nueva de rambo contra a la otra que bueno si yo les llamo de rambo que es la rompe paredes vamos a ver y vamos a analizar cada una de ellas en lo que es respecto vamos a ver qué tanto tardan en romper una pared de hielo bueno sabemos que la m2 creo que así se llama la de rambo la original la normal la m2 49 sabemos que esta arma es la rompe paredes que incluso pues la usan demasiado para romper muy rápido las paredes y pues bueno muchachos ahora con la arma core vamos a compararlas chicos vamos a compararlas hay como lo pueden ver de un lado van a tener la rambo y del otro lado van a tener la core la nueva arma core ustedes pues desde luego van a definir si en realidad la core es la que valdría la pena ahora que va a llegar a la nueva actualización y pues bueno muchachos ahí la estamos comparando para que vean ustedes que en realidad pues las dos armas tan supremas vale ustedes van a decidir con cuál se van a quedar si con esta nueva arma core o con la m2 49 que incluso yo le llamo la rambo entonces muchachos pues ahí estamos comparando algo breve para que ustedes vean cómo se comporta ahora chicos algo muy importante que quiero que sepan es que acá dentro del servidor avanzado una vez que llegue la nueva actualización van a estar dando lo que son las insignias tanto en duelo de escuadras como lo pueden ver acá tenemos algunas pequeñas insignias que nos van a estar dando una vez que lleguemos a heroico igual hay insignias de lo que es el modo battle royal en este caso por acá tenemos el logo de gran maestro aún falta el de heroico pero creo que se está más oculto en los archivos del juego no se preocupe muchachos pero por lo menos acaban a estar dando como que estas insignias una vez que nosotros lleguemos a ese rango pues desde luego no los van a dar muchachos es como un premio exclusivo que no los van a dar hablando de premios exclusivos chicos también quiero que vean acá la nueva chamarra de heroico que va a estar llegando en la temporada número 22 así es creo que es la temporada número 22 no estoy muy seguro o en la temporada número 23 no estoy muy seguro chicos pero como lo pueden ver esta será la próxima chamarra de heroico está suprema me encantó esta próxima chamarra de heroico y también vamos a tener la primer camisa de heroico en modo duelo de escuadra de la temporada número 6 como lo pueden ver aparte de que vamos a tener otros regalitos extras van a estar llegando la nueva camisa de heroico de lo que es en modo duelo de escuadra ojito por esa parte y por último muchachos van a estar llegando estas nuevas skin as de ilta como lo pueden ver pues no sé son como que tipos de vehículos no le encuentro bien la forma no si tenemos unos vehículos así dentro del juego pero como lo pueden ver son unas skin muy muy buenas que si podrían valer la pena vamos a esperar vamos a esperar a ver cómo va a estar llegando qué tipo de vehículos son estos dentro del juego pero bueno por último muchachos la próxima oro royal que bueno que te esperaste a estos momentos y también de ver todas las novedades que está pasando dentro de free fire pues bueno próxima oro royal muchos a muchos dirán cuál será al fin la próxima oro royal pues bueno muchachos tenemos estas tres candidatas como lo pueden ver estas son las tres candidatas que van a estar llegando como oro royal pero muchachos como pueden ver en un anterior vídeo yo dije que primero podría ser esta pero esta es la candidata principal a la región de brasil así es ya que en cada región varía la oro royal muchachos eso no quiere decir que en nuestra región de igual manera llegue la oro royal que llegó en la región de brasil no 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 es muy muy diferente chicos la oro royal en cada región así que vamos a hablar de nuestra región cuál podría ser la próxima oro royal y si muchachos tenemos y si muchachos tenemos muchísimas novedades que podría ser esta chicos esta que es el carmesí que está muy muy épica yo siento que espero que esta sea la próxima oro royal chicos ya que pues es una skin básica se podría decir ahí como lo pueden ver posiblemente este sea la próxima oro royal acá tenemos la parejita que es la skin femenina como lo pueden ver muchachos ahí tenemos lo que es estas pues estas skin vale estas podrían ser la próxima oro royal chicos ustedes que opinan porque la verdad las skin están súper épicas ahora la tercera opción es esta de vaqueros chicos esta es la siguiente que es como que si fuera de vaqueros vale esta podría ser la tercera opción muchachos pero como lo pueden ver ustedes van a decidir cuál podría ser la próxima oro royal en lo personal lo que está como que entre más afirmativo que pueda ser la próxima oro royal podría ser esta de carmesí muchachos está súper épica lo mismo personal me encantó es algo que están diciendo ahorita mucho en la actualidad no lo digo yo lo dice demasiada gente chicos igual influencers así que muy importante por esa parte y pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden como siempre dejen su épico like suscríbanse al canal si aún no lo están activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo